Ok, grabando, silencio. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora hablo de Tancur, quien es el capitán Cárdenas en Los Secretos de Lucía. Este personaje que interpreto maneja ese concepto de la dignidad. En este caso me toca interpretar esta parte muy digna de la policía, que son buenos. Porque este trabajo que estamos haciendo aquí en Benevisión es un trabajo de acción. No se trata de que el amor, lo bonito es que existe el amor, como en todas las telenovelas. Pero hay un despliegue técnico detrás de esto, que es sumamente importante para que esto tenga cabida y tenga esa explosión que todos queremos que tenga en el mundo internacional nuestra novela. Y no les puedo hablar más de Los Secretos de Lucía, solamente los invito a ver Los Secretos de Lucía, que tiene secretos como arroz. ¡Gracias!